¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Battle Royale de Fortnite. Aquí estoy estrenando nueva skin. A ver qué tal se me da con este... con este Aquaman. Tengo que registrar cofres que me faltan en esta zona, así que vamos a ir a ello. No me he fijado si ha aterrizado alguien aquí, aunque ahí ya lo tengo el desafío. Me faltaba uno, creo. ¿Uno o dos? Vale, no sé los que me faltarían. Vamos a buscar los materiales. Porque tengo que también modificar un arma... vale, creo que está aquí. En otra zona. Así que vamos a ver si podemos llegar también a esa zona para poder modificar el arma. Creo que he escuchado a alguien. Vale... Abrir una pared de estas aquí, cuando hay gente, que puede haber gente, es que te esté esperando y te pegue el... el invaso. Porque eso llama muchísimo la atención. ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La he cagado. Bueno, así me cubre por si a caso viene aquí. Vamos a tener que pirar ya, señores. Salgo muy... Muy mal equipado de aquí. No sé dónde está el cofre que estoy escuchando. No sé si está debajo. Aquí va. ¿En serio? A ver, Muni. Bueno, pues nos vamos a tener que pirar, señores. No nos queda otra. A ver si podemos coger una barca antes de irnos. Obviamente prefiero llevarme esto y esto. ¡No! Joder, pues sí que estoy yo hoy, que no vea. En serio. Me no quería soltar la granada, tío. Vamos, si hay alguien, desde luego, llama la atención. ¿Un pimiento? ¿No hay un pimiento? Ay, hombre, no hay un pimiento. Hostia, por el final no hay barca. Sí, no hay barca, hay barca. Hay barca, pero voy muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Voy muy mal equipado. Ahí no hay agua para tirar, así que nos vamos por aquí. Y ahí, vamos a ver si podemos irnos. El tiburón, el tiburón. Bueno, es que no hay agua por ningún sitio. Y a mí me gusta muy poco atravesar esto con la rancha. Porque ya os digo que empieza... ¡Uy! Una llama, una llama, una llama, una llama. Ahí, una llama. ¡Uy, qué puntería, niño! Esos punterías son los demás tonterías. Eso es puntería y los demás tonterías. Vale, nos vamos a pilar otra vez la rancha y así encojamos cararrilla. Vale, atraviesa aquí esto. Aquí hay munición. Hay un cofre. Es que no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Además hay gente por ahí. Hombre, una escopeta. Antes no iba con escopetas, la verdad. Sinceramente antes no iba con escopetas, pero ahora... Más, más, me están disparando. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Hay alguien que me está disparando. Y ahora se ha distraído con otro. Vale, como no sé dónde está, no me voy a parar porque... Si no, luego me coge la tormenta y todo. Y no, me la quiero jugar, ¿vale? ¿Estoy viendo allí alguien parado? Bueno, seguramente sería un bot o algo, ¿no? Porque... No es muy normal que esté parado alguien. Vale, me va a venir de lujo porque tiene la ametralladora pequeña azul celeste. Y la voy a cambiar por esta. Pues alguien a lo mejor que le han llamado por teléfono y se ha tenido que parar, pues... Cualquiera sabe. No sé el motivo, pero bueno, yo lo siento mucho por él. No iba a pasar sin matarlo. Eso está muy claro. Lo siento mucho por él. Si no, que se hubiera escondido. Porque yo si me llaman por teléfono o lo que sea, pues... Yo me escondo. Me escondo en un sitio. Y si sobrevivo bien y si no, pues nada. Mala suerte. Bueno, vamos a ver, chicos. A ver cómo acaba esto. Vamos a ir ahí a la agencia. A ver si ha ido alguien o no ha ido alguien. Vamos a mirar para atrás. Que creo que sí ha ido alguien porque hay edificación ahí. Está abierto el cofre de ahí arriba. Ah, no. No están abiertos. ¿En serio ha edificado alguien aquí y no han registrado los cofres de arriba del tejado? No me lo puedo creer. Sí. ¿Están registrados sí o no? No. Ya, sinceramente, esto no lo entiendo. Porque esto no lo ha hecho la IA. Esto no lo ha hecho la IA. Esto está registrado. Esto está registrado. Pero tío, ¿en serio? Que alguien venga a registrar esto y que no suba al tejado. Muy, muy, muy raro, ¿eh? Muy raro. Muy raro. Obviamente me piro de aquí. Porque estará registrado todo. No me atrevo a mirar ahí aquí dentro. Voy a hacer que el Noda esté acampado. Porque puede ser que esté acampado. No me ha hecho un pelo. Como no sé si está o no está, pues no lo voy a hacer. Vamos a ver cómo tengo materiales. Tengo para modificar. Bien, bien. Tengo para modificar. Lo suyo sería encontrar ahora... Modificar. Ah, sí, vale. Ya sé dónde hay un modificador de armas. Vamos en esa dirección, aunque un poquitín torcidos. Un poquitín torcidos. Vale, esto tampoco lo han cogido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cabo, hostia! Estoy yo hoy un poco tonto, ¿no? Estoy yo un poco tonto hoy, tío. Madre mía, en vez de... Me creía que tenía equipado la... Las... Estas, coño, las hachas. Las hachas o como queréis llamarlo. Vale, ahí suele haber una furgoneta y al lado de la furgoneta hay un de estos para modificar armas. Pero claro, mientras que llego y no llego, no sé si tendré tiempo. Vamos a ver un momentito. Un poco más de material. Necesito convertir esto ya. Vamos, vamos, 42 segundos para que se empiece a cerrar la tormenta. Lo malo de aquí es que aquí te pueden ver. Vale. Lo convertimos en azul. Lo más rápido posible. Y esta, en morada. Rápido, 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 rápido. Y esta en SCAR, me da tiempo. Ya he puesto esta en azul. Perfecto, he gastado casi todos los materiales, pero bueno. Otra vez. Tío. Esto lo hago pues para... Si alguien viene... Si quiere curar, que no tenga para curarse. Hostia, que viene la tormenta, tío. Justo. Aunque hay ahí dos cofres, que no, ya no me va a dar tiempo a registrarlo. Pero es que me tengo que pirar. Sigo así. Siento, pero me tengo que pirar. Una bonita manera de coger las cosas, ¿no? ¡Opa! Aunque es muy difícil coger las veces. A ver por si hay alguien que es metido dentro. Anda que el cohete también va bien por los cojones, ¿eh? ¡Justo! Quierta parada. Vale, me están disparando. ¡Ey! ¡Colega! No sé de dónde. Pero ¿por qué no te pones? Vale, no sé de dónde coño me están disparando. ¿Ve? Me están disparando con un franco. ¿Es de ahí abajo? Sí, me vas a dar seguramente, tío. La llevas clara. ¡Vamos! Lo que ha hecho ha sido delatarse, pero bueno. Esto por si acaso me ha sido. ¿En serio estabas ahí que me dio? ¿En serio? ¿En serio estabas ahí que me dio, campero de mierda? ¿En serio? No sé, tío. ¿En serio? Ya, ya. Va, tiene lo de ganar el tío porque estoy muy tocado. Estaba tocaísimo, tocaísimo, tocaísimo. Vamos, no sé ni cómo he coño sobrevivido a esto. Vamos, en serio. Vamos, vamos. No, curate. Rápido, 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 rápido. Rápido. Bien, 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 bien. Bien. Este que tiene aquí, interesante. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Bueno, pues nada, chicos. Quedamos cuatro. Vamos a ver, tengo aquí suficiente munición. Pero bueno, vamos a cogerlo por si acaso. Vamos a ver, el que sea. En serio hay un coge aquí. Vale, más copito azul. No me interesa. Recargamos. Uf, esto está aquí en la agencia esta. Chungo, chungo. Porque todavía quedan... Quedan soldados de esos. Vale, veo, veo. Vale, tengo la de perder yo. En serio. He tenido chorras. Había uno ahí. Ahí estaba el otro. Se nos quedamos tres. Ya los tengo localizados. vale, allí está uno y voy a ir por aquí arriba me dio me ha dado, me ha dado de lleno me tengo que curar me tengo que curar, rápido, rápido, rápido voy sin escudo ya ya, voy sin escudo no no ay, mierda me ha matado creo que uno por detrás no sé si era todavía el otro ya tenía muy poca posibilidad estaba un poco rodeado tenía uno en la parte izquierda y otro ahí que me encontré pero bueno, nada chicos he quedado tercero, no está mal para mí más que suficiente y ese se pone ahí oh, sí, ha fallado el tiro ese muy bien la ha fallado mucho pero nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao, chao, chao gracias yo Gracias por ver el video.